Luego de que la campeona en morosidad judicial, la magistrada Gloria Patricia Montoya cumpliera con su segunda sanción, en teoría debía estar trabajando en Medellín, pero dos cámaras de noticias, uno la sorprendieron en Bogotá. ¿Qué tal esto? La magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, Gloria Patricia Montoya, logró que le aliviaran la carga laboral, a pesar de ser sancionada porque ha tenido procesos hasta con 12 años en los que no toma decisión. Doctora Montoya, ¿cómo está? Es que ha salido una nueva decisión a su favor, le alivian su despacho en 120 procesos, ¿cómo lo logró? La magistrada prefirió que las preguntas se grabaran a dos cámaras. ¿Para qué magistrada? Los 120 expedientes que le quitaron a la magistrada Montoya de Medellín, se los entregaron a magistrados de Pereira y Manizales. Cuando no está enterado de esos 120 procesos, que la judicatura le alivia a su despacho que está amoroso. ¿Por qué no responde, doctora? Un mes antes de este intento por encontrar respuestas de la magistrada Montoya, ella también estuvo en el Palacio de Justicia en Bogotá y le preguntamos por los procesos disciplinarios en su contra. La magistrada llegó a tener 42 quejas disciplinarias en su contra de las que ya se han dado dos sanciones y estaría a la espera de una tercera. ¿Ya se cumplió su sanción de tres meses? No tengo por qué hablar con usted de eso. Doctora, usted es una funcionaria pública, está en un cargo público. No tengo por qué hablar con usted de eso, señor. Consultado el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, explicó por qué, a pesar de las inasistencias al trabajo de la togada y del nulo avance en expedientes, decidieron entregar las responsabilidades de ella a magistrados de otras ciudades del país. Se le expresó que si ella deseaba o ese despacho quería que se tomara una medida para poderla descongestionar, tenía que aumentar el rendimiento. Y aseguró que el rendimiento del despacho de la magistrada Montoya aumentó por encima del de sus colegas en Medellín. Tiene un promedio de rendimiento del último trimestre superior en el 40% a los restantes magistrados de ese tribunal. Durante tres meses de este año 2019, la magistrada Montoya tomó decisión en 24 procesos por mes, a diferencia de sus colegas. Mientras que los restantes espacios tienen 11. Sin embargo, con 120 procesos menos, la magistrada Montoya aparece en las últimas estadísticas de la rama como la más morosa con un inventario de 325 procesos en su oficina, mientras sus colegas tienen en promedio 70 expedientes en cada uno de los despachos de la Sala Civil del Tribunal de Medellín. Magistrada, solo me queda una pregunta. ¿Usted no debería estar trabajando hoy?